Las organizaciones hoy día se encuentran constantemente tensionadas. Cambios en los entornos competitivos, sociales, regulatorios o tecnológicos fuerzan a las organizaciones a estar permanentemente pensando en cambiar. Gestionar el cambio en una organización es un proceso bastante complejo y que en general, y uno puede ver múltiples ejemplos, conduce al fracaso. Conduce al fracaso porque gestionar el cambio no solamente significa cambiar un modelo de negocio o una forma de producción, sino que también significa transformar las capacidades de las personas para operar en este concepto nuevo. En este curso, por lo tanto, vamos a ver la gestión del talento, pero no como una aplicación de recursos humanos aislada, sino que efectivamente como la herramienta que nos permite hacer una gestión del cambio adecuada y adaptar a la organización a los desafíos de este nuevo contexto. Para hacer esto, vamos a trabajar en base a gestión por competencia, pero no esa gestión por competencia que tiene una mirada burocrática cuando uno termina estandarizando las funciones simplemente porque así se han hecho toda la vida, sino que efectivamente vinculando esos puntos donde se genera el mayor valor, la identificación del talento con la metodología de competencia. En este curso, por lo tanto, lo que vamos a hacer es aprender a identificar las competencias vinculadas al modelo de negocio de acuerdo a aquellos indicadores que generan valor. Vamos a aprender a partir de eso a hacer diseño de cargos, valorización de puestos de trabajo, detección del talento, para luego gestionar tanto el desarrollo de carrera, la gestión del aprendizaje, como también la gestión del desempeño. ¡Gracias!